Asegura la presidenta de la Canirac en Cozumel que no se ha bajado la guardia en cuestión de los altos cobros de la luz en Cozumel y señaló que en 2019 se buscarán nuevas acciones para poder escuchar sus peticiones, además de que dijo que causa preocupación el hecho de que varios negocios puedan cerrar sus puertas de manera definitiva por esta situación como ha sucedido en la ciudad de Cancún. Como ustedes sabrán es nueva administración federal y pues por lo que nos ha comentado nuestro presidente nacional se han comunicado con él quienes corresponde, pues ahora sí que a nivel federal valga la redundancia, pues ahora sí que organizándose un poco más, tomando un poco más el papel de lo que le corresponde a cada uno y pues te voy a poner un ejemplo, pero afortunadamente en Cozumel no hemos, bueno en lo personal no he tenido conocimiento de que algún restaurantero ya haya cerrado sus puertas por este caso, pero por ejemplo en Cancún ya ha habido casos donde ya restauranteros empresarios ya han cerrado sus cortinas, sus negocios pues debido a las altas elevaciones en el consumo eléctrico. Es alerta a focos rojos. Yo creo que ya en Cozumel ya es una alerta del foco rojo para que pues sigamos en esta lucha, digo estamos a fin de año, estamos en espera, pero nosotros al inicio de año vamos a tener por medio de nuestro presidente nacional, pues él va a sostener reuniones con los, pues ahora sí que los federales que son los que, pues ahora sí los que tienen yo creo que en sus manos el poder decir vamos a reducir un poco más, pero no hemos bajado la guardia, esto sí quiero dejarlo muy en claro, estamos ahora sí que en espera e iniciando el año seguiremos empujando a nuestro presidente nacional para que, pues ahora sí que él es la voz a nivel nacional, que él siga en esta lucha. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.